Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Kelly Ojeda y es un gran placer saludarles desde esta gran celebración de las ánimas. Yo soy Antonio Khan y el día de hoy nos encontramos en el Centro Cultural Universitario de la UADI para ser partícipes de UMAC Inali Pichanó, la celebración de las ánimas. Así es, como cada año la universidad prepara este gran concurso de altares para que todos los estudiantes interesados en participar sean acreedores de un increíble premio. De esta forma, nuestra casa de estudios junto con el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo y el Programa de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya buscan realzar la importancia de nuestras tradiciones y fomentarla en nuestra sociedad. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia como estudiante en esta gran celebración? Pues yo creo que es algo muy importante y muy bonito que a nosotros los estudiantes nos abran las puertas no solo a ver, sino a participar y a realizar esta clase de eventos que fomentan nuestra cultura. Desde que están entrando en la esquina se siente el olor del Han Alpichan. Es un refuerzo de la cultura yucateca. Yo soy del Estado de México, pero me encanta y el hecho de poder compartirlo con mis amigos que están fuera de Yucatán es increíble. Esta celebración o ritual viene conformando al patrimonio cultural que nos identifica como miembros de una sociedad. Este año la celebración es un poco diferente. Se realizaron conferencias, exposiciones, talleres con el objetivo de divulgar a la comunidad los usos y costumbres del Han Alpichan. En esta jornada también hemos podido disfrutar del talento de los coros universitarios de la Facultad de Antropología, Medicina y Derecho, así como el ballet Shockville Chuy de la Facultad de Enfermería y el Teatro Regional de la Prepa II. Cuéntanos, ¿cuál ha sido uno de los principales motivos por el cual se realizaron cambios en este evento? La congruencia con el nuevo tema de cultura en la universidad. Ahora ya no tenemos nada más una coordinación de arte y cultura, sino un programa de desarrollo. Únicamente hacíamos concursos. Lo decidimos cambiar porque necesitamos divulgar y trascender nuestras tradiciones acerca de un contenido académico. Hoy conferencias dinámicas con expertos en el tema de la universidad. 512 alumnos vinieron desde la mañana a recibir pláticas de Han Alpichan, del Popol Vuh, de la forma correcta de poner un altar. Yo me sé que quieras dejar a los jóvenes universitarios o a la sociedad en general acerca de esta tradición y de la realización de este evento. Involucrarnos en estas actividades obviamente nos invita a divulgar la cultura. En el resto de las universidades o escuelas de todos los niveles da certeza de que nuestras tradiciones hoy más que nunca se encuentran fuertes en las nuevas generaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Wadi es cultura, cultura para el desarrollo. Nos encontramos aquí con los ganadores del primer lugar de este concurso del TARES. ¿Cuál es la importancia para ustedes de haber participado en esta actividad? Bueno, conforme nos fuimos dando cuenta con la participación de cada uno de los equipos, pudimos ver que a veces uno se desanima, pero conforme vamos avanzando, uno se da cuenta que las tradiciones nos sacan la creatividad y lo mejor de cada una de las personas. Pues muchas felicidades chicos, se lo merecen. Gracias. Así finalizamos este concurso de altares y jornada de celebración con muchas actividades, resaltando nuestras tradiciones yucatecas. Sin duda, un evento lleno de grandes sorpresas y emociones para los asistentes a este evento. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de todos los eventos que la Wadi tiene para sus aguares. Mi nombre es Kelly Ojeda. Yo soy Antonio y me despido, pero no sin antes una bomba. Los pibes en el comal llevan riesgo de quemarse. Si no quieres te haga mal, cómelos, pueden asedarse. ¡Bomba! Nos vemos más adelante aquí. En Reflejo Universitario. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.